¡Hola! ¡Hola guapis! ¡Ya estamos de vuelta! Después de muchos meses vamos a retomar el canal de youtube a ver cómo nos va, si nos seguís viéndonos. Y para empezar vamos a hacer un blog de preguntas y respuestas para que nos conozcáis un poquito más en esta etapa. Y para que veáis también lo que hemos hecho durante estos tres meses, que creo que han sido tres o unos cuantos, para que vayáis viendo lo que hemos hecho. Pues nada, empezamos. Pues hemos estado trabajando en una fábrica haciendo roscones de reyes. Sí, casi siempre hacemos ahí la campaña del roscón de reyes, porque como no tenemos trabajo estable, pues lo que nos va saliendo. Pues sí, estamos con los tres meses y después del último vídeo, que creo que fue el de las vendimias, pues ya empezamos con los roscones. Y como nos divertía esto tanto tiempo, pues no teníamos tiempo de grabar y cada uno íbamos en turno y no coincidíamos. La verdad que no. Nada más que los fines de semana y estábamos reventas. Pues nada, vamos a hacer alguna pregunta de dónde nos gustaría viajar. Bueno, pues a mí ahora, con el frío que hace aquí en mi pueblo, que hace una raza de paquete, a las Maldivas. A mí también, en un sitio así de playita, mira, yo me iría a las Maldivas con mi hermana. ¿Cómo no? Ahí en una cabañeta de esas, nos tenía unos días de verano, pero a partir de ayer, ha llegado el invierno otra vez, totalmente. Sí. Pues otra pregunta, ¿qué nos gusta comer? Madre mía, pues nos gusta comer de todo, aunque a mí mi comida favorita es el arroz, que me van a salir de ojos como los chinos. Pues a mí también, me gusta comer de todo y mi comida favorita, el arroz, pero el arroz al horno. Me gusta más que cualquier otra comida. A mí la paella, pero el arroz al horno también me lo como bien, ¿sabes? Desde pequeña no comíamos nada y ahora nos comemos todo. La verdura, lenteja, nos gusta todo. Pues sí, la verdad. Pues os vamos a contar cómo fue nuestro nacimiento y eso también os lo contamos, porque nos lo han contado, claro. Porque si no, no lo podríamos contar. Pues nuestra madre nos ha contado en nuestro nacimiento que el parto fue muy rápido porque nacimos prematuras, pero luego la crianza, fue muy difícil porque tuvimos muchos problemas. Y nada, pues yo nací con 900 gramos, imagínate, una cosa así de pequeña. Y yo pues con un poco más, porque mirad que me la cara más redonda, yo comía un poco más. Me chupó todo el alimento. Y eso, pues nacimos prematuras con ocho meses, estuvimos en la incubadora bastante tiempo, nacimos con un soplo en el corazón, vamos, de formadicas, ¿eh? Sí. Y mi madre que no le ha visto cosas más feas en los días de la chupita. Pero bueno, como una madre lo hace todo, pues miradnos. Ya estamos criadas. Ya la decías, la verdad. Pues sí, porque mi madre es una luchadora. Pues sí, ahora pues también mi madre, hablando, ¿os acordáis que os contamos que habíamos ido a un programa de la tele y que mi madre estaba conociendo el nombre? Pues esto ya, esto ya está, vamos, baboda. Ya está muy unido. Llevarán unos seis meses y está muy contenta, la verdad. Sí, llevan seis o siete meses, van conviviendo quince días en el pueblo, en el pueblo del hombre me refiero, y otros quince días pues por aquí, para ver a la familia y todo eso. Pues nada, ¿y ahora qué hacemos con tanto tiempo libre? Pues aparte de lo que estamos haciendo ahora, que es grabar, pues siempre intentamos ocupar mucho tiempo en hacer cosas, porque si no nos aburrimos. Pues sí, porque somos como interactivas, la verdad. Pues nos levantamos, aunque no nos trabajemos, a las ocho de la mañana, a las siete y media todos los días, entre semana. Y cogemos, sacamos ahora nuestros perretes, quedamos, o bien nos vamos a buscar trabajo, o a caminar. Que todos los días, siete, ocho kilómetros, nos hacemos, porque eso nos viene bien para el body, porque es que si no, si no lo iba comiendo y eso no se puede estar, te tienes que mover un poco. Y después de caminar, pues nos vamos a casa, recogemos y preparamos la comida, y por la tarde salimos de paseo perruno, con nuestros perretes. Pues sí, y hay que disfrutar un poco de la vida, porque sí, el trabajo es importante y se necesita el dinero, claro. Pero tampoco te puede condicionar tu alegría de tu día a día, pues no, porque nosotras una vez a la semana tenemos la obligación de salir a buscar faena, pero es que no hay faena, no hay trabajo. Está la cosa bastante parada, nosotras todo lo que va saliendo lo vamos cogiendo, pero en invierno está todo, pues eso, paramos. En invierno más parada, luego en verano va saliendo algún trabajo de veranillo y la verdad que bien. Trabajamos sobre seis meses al año y otros seis meses, pues sí, paramos. A subarnos, más o menos, y viviendo la vida. Pues sí, no nos podemos quejar, la verdad. ¿Qué os gusta de la vida y qué no os gusta? Pues la vida es bonita, la verdad. Pues sí. La vida es bella. Convivir y tener un poco de alegría todos los días. Pues sí. Y estar rodeado de la gente que te importa, pues eso es alegría y la salud que es muy importante. Pues sí. También. Y tenerla a la rateta esta todos los días. Aquí en medio de la casa. Pues sí. Sí. Eso también es alegría. Mira, lo mejor que me da la vida es mi ratita. Pues luego también, ¿qué no nos gusta de la vida? Pues todas las obligaciones. ¿Qué conlleva? Pues tu hipoteca, tu luz, tu agua, que se come el verdrona, que se come el del agua, que se come el del barco. Pues sí. Pero bueno. Pero bueno. Así es. Y un día nos trae otro. Yo creo que eso es lo que a la gente no le gusta de la vida. Creo que a casi todo el mundo. Pues sí. Las obligaciones, sí. Pero es lo que conlleva. Pero para eso está el humor. Y un día te trae otro. Y todos los días con alegría. Como la del sábate. Y todos los días con alegría. Y que cómo nos llevamos, pues ya lo podéis ver. La verdad es que llevamos una temporada muy buena. No discutimos. Estamos muy calmadas. Muy, muy calmadas, la verdad. No discutimos nada últimamente. Se ve que estamos compenetradas en la luna, lo que sea. Sí, los astros. Porque nosotras nos llevamos muy bien, pero a veces pues tenemos diferencias de carácter. Sí, pero bueno. Seguida se nos pasa. Llevamos muy bien. Es un gran apoyo la una para la otra. Pues sí, porque te alegras y tienes a alguien con quien compartir también tu vida. Aparte de tu marido. Pero es que un hermano gemelo es... Pues sí, es diferente a todos los hermanos. Todo es total. La verdad. Y nosotras que vivimos en el mismo pueblo y todo, pues muy unidas. Siempre juntas. Y a ver que más os podemos contar. Porque es que ya... Espera. Podemos contar. Y la niña. Pues ya os iremos contando más vídeos. Y a ver si nos vais viendo. Si os ha gustado darle a like. Y no olvidéis suscribiros. Un besito, Wally. Wally. Antes de seguir caminando. Uf. ¡Gracias!